Como primer punto, el pase de lista. Ciudadano licenciado Francisco de la O. Acosta, presidente municipal constitucional. Doctor Javier Duarte de Ochoa. Sale hoy de la opresión en que ha vivido. Los heroicos esfuerzos de sus hijos han sido coronados. Y está consumada la impresa eternamente memorable que un genio, superior a toda admiración y eloquio, amor y gloria de su patria, principió en iguala, prosiguió y llevó al cabo, arrollando obstáculos casi insuperables. Señor presidente, le comunico que se ha concluido la lectura del acta de independencia del imperio mexicano, por lo cual le cedemos el uso de la voz. Hago uso de la palabra en esta ceremonia que representa el ejercicio cívico, el orgullo mexicano. Es hoy la fiesta más grande del pueblo mexicano, donde celebramos nuestra libertad, donde celebramos el reconocimiento a aquellos héroes que dieron la vida por lo que hoy estamos usando. Cada batalla ganada, cada vida cobrada, como acto de los insurgentes, es lo que hoy denominamos la libertad a este pueblo mexicano. Gracias a ello, hoy tenemos igualdad, tanto los hombres como las mujeres. Gracias a ello, hoy nuestros niños, nuestras niñas, asisten a las escuelas a recibir educación. Hoy tenemos un país democrático, hoy tenemos un país que respeta y que hemos mostrado civismo en estos cambios. Todos sabemos que los mexicanos somos gente de corazón, que ante las tragedias que hemos pasado, siempre han mostrado la unidad, la solidaridad. Y así lo hemos visto aquí, en Playa Vicente y en muchos estados de nuestro país. Ejemplo de que los sueños se pueden realizar, así nos los enseñó José Fortis de Domínguez, que junto con un grupo de hombres valientes, se propiciaron a romper las cadenas de la esclavitud. Hoy gozamos de un país de hombres libres. Si cada uno de nosotros mostramos nuestros más grandes valores y principios en cada acto de nuestras vidas, estamos honrando el valor con el que lucharon Picasso Allende y Vicente Guerrero. Amigos, a veces después de leer un libro de historia, podemos cerrar un momento los ojos e imaginar ese valor que tuvieron los héroes al arriesgar la vida, porque nosotros naciéramos libres y con más oportunidades. Prepárenos para consolidar a este México sólido. Hoy les propongo que en este pacto con México que quede sellado al entonar nuestro hito nacional y saludando con honor a nuestra bandera y gritando bien fuerte ¡Que viva México! Saludar ¡Ya! 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 ¡Gracias! ¡Mexicanos! ¡Viva Don Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva Itasio Allende! ¡Viva Doña José Fortis de Domínguez! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva Playa Vicente! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva Miguel Hidalgo! ¡Viva los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva México! 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 Negrita de mis pesares, con tu papel volando Negrita de mis pesares, con tu papel volando Y a todos dices que sí, pero no le digas cuando así me dijiste a mí Por eso vivo pelando Por eso vivo pelando Y a todos dices que sí, pero no le digas cuando así me dijiste a mí Y a todos dices que sí, pero no le digas cuando así me dijiste a mí Y a todos dices que sí, pero no le digas cuando así me dijiste a mí Y a todos dices que sí, pero no le digas cuando así me dijiste a mí Y a todos dices que sí, pero no le digas cuando así me dijiste a mí Más no le digas cuando así me dijiste a mí Y yo te doy tus zapatos Y yo te doy tus zapatos Arme, y un beso le toca a mí, y un beso le toca a mí, y un beso le toca a mí. ¡Suscríbete al canal!